Quiero hacer un comentario en este momento. En los últimos meses y años hemos escuchado en México la intención de grupos de oaxaqueños y de grupos de poblanos y de gente directamente del centro de la República que están insistiendo en que se reparten los restos de Porfirio Díaz. Yo con todo respeto le solicitaría a la asamblea de esta situación que se considerara la posibilidad de que la Asociación de Cronistas Municipales de Coahuila hiciera un pronunciamiento en contra. Los coahuileses no podemos seguir callados. A Porfirio Díaz, cerca de Río Blanco, mencionaba ahorita el compañero y le acaban de develar una citada. Y fue un alcalde príncipe en Orizaba, a unos kilómetros de ese lugar. En Coahuila, siempre, donde quiera que nos paramos como cronistas, calcaríamos que somos la cuna de la Revolución Mexicana, que Madero, que Carranza, que Lucio Blanco, que Urquizo y que todos. Yo la verdad, con todo respeto, pediría en su momento que se analizara la posibilidad de que, razonadamente, la asociación hiciera un pronunciamiento en contra de esta situación. Lo que ocurrió en las vacas fue contra Porfirio Díaz. Sí hubo desarrollo, etc., lo que ustedes quieran, pero no se nos olvide que Porfirio Díaz fue un dictador, un asesino. Principalmente eso fue un genocida, exterminó pueblos enteros, mandó yaquis, imagínense, del desierto a la selva, a Yucatán, a Valle Nacional. Se nos está olvidando el origen de la Revolución, las causas, los revisionistas, el revisionismo histórico existe. Gente como Krause, como Catón, pretenden hacer ver a Porfirio Díaz, sí fue un gran patriota en todos de abril, esa gran batalla y todo lo que ustedes quieran, pero todo eso, desde mi punto de vista, se borra con todo lo que provocó ese régimen. Más de un millón de mexicanos murieron en la Revolución Mexicana a consecuencia, precisamente, de ello. Yo creo que, como cronistas del Estado de Ecuador, como cronistas municipales, como amantes de la historia de nuestro país y de nuestra Revolución, y como les digo, donde quiera que nos paramos, presumimos. Que Carranza, que Madero, que Roquizo, que este y que el otro. Tenemos miles de revolucionarios, yo creo, ¿verdad? Pero en Coahuila nadie ha dicho nada. Y yo creo que va siendo momento, compañeros, que de alguna manera vayamos viendo la manera de expresar nuestro punto de vista, bueno, desde mi punto de vista, los coahuilenses debemos decir no a la repatriación de los restos de la propiedad de Dios. Allá está bien el señor, allá está bien, si Catón quiere honrarlo, que vaya allá a Francia y le ponga flores y haga lo que quiera. Pero yo creo que los coahuilenses debemos, debemos alzar la voz y decir no. No, porque por culpa de ese señor, más de un millón de mexicanos murieron en el movimiento armado y algunos otros miles, cientos de miles más, murieron a consecuencia de su represión. Yo creo que va siendo tiempo de que los coahuilenses alzemos la voz, porque si no, el día de mañana ya cuando acordemos lo vamos a tener aquí. Y yo creo que, como dice el epitafio famoso aquel, ¿verdad? Allá yace y hace bien. Ojalá lo tomaran en cuenta mi repetición. Y se pudiera hacer el pronunciamiento, la batalla de Candela, ¿de qué se derivó? Del porfiriato. ¿Por qué se levantaron en armas los coahuilenses? Por el porfiriato. Y nadie en el coahuil le hemos dicho nada. Nadie. Yo creo que va siendo tiempo que vayamos reflexionando. Y no dejemos que ellos nada más impongan sus razones, también que hagamos nosotros valer las nuestras, como coahuilenses. ¿Verdad? Y demostremos que realmente, así como nos exaltamos y donde quiera decimos que somos la cuna de la revolución, así también de alguna manera veamos la manera de manifestarnos en contra de esa iniciativa. Y que se reprueben, ¿verdad? Y los que sean priistas, que le manden una carta a su presidente de su partido para que expulsen a ese señor. Un priista develándole una estatua a Porfirio Díaz, pero bueno, se ha perdido la conciencia histórica. Pero bueno, yo, bueno, ya volviendo a lo que estábamos diciendo, yo les agradezco que me hayan permitido mostrar estos trabajos de estas personas que nacieron aquí y que son suyos y nuestros, ¿verdad? Porque nosotros también en San Pedro los sentimos como parte de nuestra historia. Muchas gracias. 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 Gracias.